¡Insólito! Otro relato salvaje. Discusión entre agente de tránsito y motoquero. Todo terminó a las piñas. Está todo grabado. ¿Qué pasó, Belén? Si te parece, escuchamos un poco el audio que habla por sí mismo del episodio. ¡Jala, jala! Cualquier sos vos, Salame, le dice el inspector de tránsito que estaba ahí a plena luz del día. Justamente su función era ordenar el tránsito porque ahí, muy cerquita, estaba un colegio donde estaban saliendo los chicos al mediodía. Bueno, ahí estaba también el motociclista que estaba circulando en una moto sin patente y estaba a punto de hacer una mala maniobra y es ahí cuando el inspector de tránsito intenta frenarlo, ¿no? Y la situación, evidentemente, le responde de una forma que no le gustó y la situación fue escalando en violencia al punto que se agarran a las piñas. Y el tema acá es también que el problema es que un agente de tránsito, como no tiene poder de policía y es un civil que justamente está ordenando el tránsito, claro, ahí es de igual a igual que se agarran. Yo lo que quiero, Pablo, en esto es también en todo este contexto que perdimos todos los valores porque un agente de tránsito no deja de ser un civil. Totalmente. Por eso una de las cosas que me llevan a oponerme al gobierno es el estilo violento de discurso que tiene el presidente. Cuando vos y yo éramos chicos, si nosotros nos dirigíamos a alguien como el presidente se dirige a quienes no piensan como él, mi mamá me retaba. Es decir, si yo insultaba a alguien porque pensaba diferente, estaba mal. Claro. En la escuela me daban una amonestación. Digo, creo que estamos aceptando un nivel de violencia, como decíamos antes, en nuestra convivencia, que no solo se expresa en la política. En todo caso se expresa en la política también porque se expresa en la sociedad y en la convivencia. Yo estoy educado que si un policía me para en moto o en auto en la calle, paro y me va a pedir el registro y se lo voy a dar. Pero acá... Los niveles de violencia urbana, cotidiana, donde seguramente el policía está haciendo su trabajo, la gente está haciendo su trabajo y el muchacho de la moto también. Sí. Pero la manera de resolver nuestros conflictos a través de agarrarnos a piñas, para mí implica un retroceso tremendo. Sí. Bueno, es tremendo. Digo, y esto también viene en un contexto que cuesta llegar a fin de mes, que esto no viene pasando desde ahora, está claro, de falta de respeto a las autoridades y demás, y de un humor social que también en Constitución a esta hora lo estamos notando. Emanuel, vuelvo con vos. ¿Cómo está todo ahora? A horas de...